En el centro de la República Dominicana, con un grupo de gente aquí, con un grupo de gente aquí, bien contento, pero hay que estar en el centro de la República Dominicana, como ya nos dieron a nosotros el equipo de votos para dirigir, está lento todo. Porque está en el centro de la República Dominicana, y entre los que nos han sido bastante contentos, por lo que nos vamos a decir, hay muchos amigos en el centro de la República Dominicana, y van a venir a su familia de hoy y mañana, venme.